Y el reclamo de la iglesia tiene que ver justamente con la importante tarea que realizan los comedores populares en un contexto donde son muchas, muchísimas y cada vez más las personas que no tienen acceso a un plato de comida diario. Y la pregunta es cómo hacen además para sostenerse estos comedores si no hay respuesta del Estado. Con este tema está Fiamma Poli desde Santa Rosa de Lima. Fiamma, buenas noches. Hola chicas, ¿cómo están? Hola noche, buenas noches para todos. Estamos en la vecinal Santa Rosa de Lima justamente por este tema. Hoy veníamos, veíamos detrás mío que había gente esperando su ración de comida. Alrededor de 100 raciones por día son las que se entregan aquí en la vecinal Santa Rosa de Lima de lunes a viernes y se entregan solo por la noche. La gente viene aquí a partir de las 17 horas para anotarse y esperan a que su vianda esté hecha alrededor de las 20 horas, 20 y 30 horas. Pero bueno, es desesperante el pedido por parte de todas las personas que viven en el barrio. Y otro dato no menor es que han cerrado muchos comedores de aquí cerca. Entonces se ha incrementado el número de personas que se acercan a buscar su porción de comida. Nosotros estamos con el presidente. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miguel, ¿cómo hacen para afrontar esta situación la inflación que nos está pegando bastante fuerte a todos y sin recibir ayuda del Estado? Bueno, la verdad que últimamente nos está yendo bastante mal porque, bueno, aparte de la inflación, las cosas como aumentan todos los días. Hace dos meses que no lo depositan, digamos, lo que nos tienen que depositar. Así que, digamos, estamos por ahora susistiendo, digamos, pero ya la semana que viene, si seguimos así, ya no voy a cerrar el comedor. No da para más, digamos. ¿Se vio un incremento del número de personas que se acercan a buscar su comida? Sí, porque encima acá han cerrado algunos comedores y, bueno, la gente se vuelca cuando está la comida y vienen acá. Y hoy estamos sirviendo el día de 95, casi 100, por ahí, personas que vienen a buscar su tamper con comida, digamos. ¿Cómo hacen para armar las viandas? ¿Van variando algunos elementos? ¿Compran por momentos? ¿Compran por otros momentos otro tipo? Sí, antes dábamos milanesa tres veces por semana, ahora dábamos hígado, carne picada, por ahí, ¿qué hacemos? ¿Y en estos momentos qué están cocinando, por ejemplo? Fideos con salsa. Hoy, hoy fideos con salsa. Ayer hicimos guiso y así todos los días vamos cambiando el menú, digamos, de lo que se puede, digamos. ¿Y la gente sigue colaborando con la causa? La gente, hay gente que colabora ahora menos, en el barrio menos porque, digamos, tampoco le alcanzan. Así que, la gente, hay cuatro o cinco de afuera que por ahí, sí, nos alcanzan algo de mercadería, algo de verdura. ¿Pero no alcanza? Pero no, no, no alcanza, por supuesto, pero... Bien. Y vemos también muchos niños y niñas aquí presentes. ¿Esto se incrementó o se mantuvo? Sí, digamos, esto se incrementó. Nosotros a la tarde estamos dando una copa de leche acá también. Ajá. Así que por eso ve chicos que han venido a tomar hoy la copa de leche y ya se quedan, digamos, vamos a jugar acá, por acá. O se quedan con los familiares, digamos. ¿Hace cuánto tiempo funciona aquí este comedor en la vecina? El comedor hace 28 años que funciona. 28 años. Digamos, con el gobierno anterior nos fue bastante mal. Y con este empezamos más, digamos. Espero que se regularice la cosa porque, si no, ya le digo, la semana que viene tenemos que cerrar, sí o sí. En estos 28 años, ¿consideran que este es el peor momento? Sí, esto es uno de los peores. Hubo peores, ojo, hubo peores. Pero hoy por hoy lo vemos peor porque encima que no nos pagan la partida, aumentan las cosas a una barbaridad. Ustedes ven cómo aumentan las cosas, la verdura, el arroz, el fideo, todo el aceite. Ya no se puede comprar más, digamos. Me decías que hace dos meses ahora no reciben la tarjeta. Sí, hace dos meses que no reciben. Un prozón, pues. Se llama prozón. Y no viene la plata de Buenos Aires, no sé cómo es. Pero estamos sin eso hace dos meses, digamos. ¿Hubieron algún tipo de explicación? No, no. El otro día tuvimos reunión y ellos dicen que los que se fueron nos dejaron un peso. Y que, bueno, vamos a tener que aguantar hasta que ellos por lo menos tengan la plata en la mano y nos llamen. Se hace difícil, ¿no? Seguir. Estamos con muchísimo calor. El número de gente aumenta. Y vemos chicas que están trabajando. ¿Desde qué hora están acá? Acá están de las cuatro, tres y media, cuatro de la tarde. Están trabajando en la cocina. Vieron lo que es, un horno, eso. Bueno. Es todo gratis esto. Todo gratis. Todo lo que está en la cocina, todo pulmón. Acá nadie cobra un peso. No tenemos planes, no tenemos nada de resuelto. Es todo gratis. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Llevan una lista de quienes se acercaron temprano a reservar su vianda? Nosotros primero tenemos un padrón. Que conocemos la cantidad de familia porque le pedimos los documentos a todos los... Una vez. A todos los chicos y grandes de la familia. Y después llevamos todos los días anotados. El que va viniendo, después lo vamos llamando y le va tocando su lugar. Y lo llamamos y le damos la comida. Muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Bueno, chicas, ahí escuchamos la realidad de aquí, de la vecinal Santa Rosa de Lima. Es muy probable y lamentable que esto se repita también en otras vecinales, en otros puntos de Santa Fe. Como, por ejemplo, hoy también estuvimos hablando con referentes de los sin techos. Que nos confirmaban que, al igual que acá, notaron un incremento en la cantidad de personas que va a buscar su vianda. Y los escuchamos. En Santa Fe son cerca de 10.000 las personas que buscan un plato de comida a diario en los comedores. El número va en aumento en medio de un contexto económico sumamente complejo. Es una situación muy compleja. Es una situación que lleva a preguntarnos hasta dónde hemos llegado. En un país que le puede dar alimento a 400 millones de habitantes y que hoy estemos diciendo que la comida no debe ser una variable de ajuste. La alimentación no debe ser una variable de ajuste. Los pobres no pueden sostener más ajustes. Es imposible, es intolerante esta situación de ajuste, de falta de alimentación, de nutrición. Y sumémosle todo lo que viene atrás del hábitat, el trabajo. Pero aquel chico que no recibe las 1.880 calorías, aquel adulto que no recibe las 2.770 calorías, es una situación de injusticia. El Estado es el responsable de esta situación. Hay que tomar este problema con la seriedad que requiere. Nosotros lo vemos todos los días porque estamos trabajando en los barrios más pobres de Santa Fe. Y vemos cuando un chico no sabe si va a comer al comedor de Los Sintechos o al comedor de Cáritas o al comedor de la municipalidad. Se han agotado las raciones, nos piden cada vez más comida. Nosotros tenemos bolsones de mercadería para los más necesitados. Los bolsones con 7 productos que ya es imposible poder comprarlo y poder sostenerlo porque tampoco nos han achicado la alimentación. En fin, nosotros lo que vemos es una situación catastrófica. Ustedes lo viven y lo ven desde cerca. Estas más de 10.000 personas que decías que están en la ciudad y que no tienen la posibilidad de comer. ¿Qué se les dice? ¿Qué respuesta se les da ante los diferentes pedidos que ellos realizan? Nosotros vemos que este problema se va agudizando. Todos los días hay más gente que nos pide comida. La sociedad de la clase media que va al supermercado, la sociedad sale enojada del supermercado porque, claro, no compra lo que compraba antes. Nosotros nos vamos con cuarto changuito, pero el 30% no entra al supermercado. No puede entrar, ya no entra más. Y la changuita que la sociedad, que la clase media daba a los pobres, supongamos la changuita de pintor, cortapasto, albañil, empleado doméstico, ya no lo hace más. Entonces ya tampoco tienen changa. Por eso es que nosotros decimos que una situación de emergencia, es una situación que hay que tomar rápida la solución, hay que tener una asignación para la indigencia y porque esto puede llevar a un problema muy serio que se puede romper el tejido social y cuando se rompe el tejido social en la villa, sálvese quien pueda. Realmente un presente muy complejo que, una vez más, afecta a los que menos tienen y qué importante que es esta tarea que realizan las instituciones intermedias siempre. El reconocimiento a la gente de Santa Rosa de Lima. Fiamma, volvemos en un ratito. Gracias. En unos minutos nos vemos, chicas. Hasta luego.